El dolor sigue y seguro permanecerá en la familia López Zora por la trágica muerte de Laura, una hija y hermana a quien se le apagó su luz a los 24 años. Fue la última víctima fatal de las agresiones con rocas al parecer, lanzadas por habitantes de calle en la avenida regional. Siempre sonriente, sin límites, feliz, soñadora, tenía demasiadas metas y pues acá murieron. Laura salió a trabajar desde Bello, como lo hacía cada madrugada, hacia el agua catala en un laboratorio. Su familia no se imaginó que su último recorrido sería hasta la altura de la calle Barranquilla. El golpe lo tenía acá, entonces hay un chico que fue el que vio como todo, que fue el que nos llamó y nos dijo que ella había sufrido un accidente, que habían muchos habitantes de calle tirando piedras y creemos que eso fue lo que pasó. Al menos tres personas han fallecido en 13 de estos ataques en 2024, donde se han reportado heridos tanto en moto como en carros. Viviana teme que se repita lo que sufrió su hermana. Sí hay mucho temor, demasiado. La gente me dice que cambie de vidas, que busque otra alternativa. Y es que así han sido sorprendidos habitantes de calle lanzando escombros y piedras desde los puentes. Por eso la familia de Laura López Zora convoca el 25 de octubre a las 5 de la madrugada una manifestación para protestar contra estos ataques que han cobrado vidas.